En esta feria comarcal del sureste, que un año más ha vuelto a superar las expectativas, tanto en ventas como en participación, se calcula que visitaron esta feria unas 110.000 personas. Bastante bien, a mí me gusta, a pesar del calor que tengo aquí ahora, pero que me encanta esta feria así. Bueno, si la gente compra está muy bien, tenemos que cumplir con la obligación. Ya han comprado para los regalos, pero eso es todos los años, no esperan a que llegue la feria de Navidad abajo en Santa Lucía, en vecindario, sino que se anticipa y viene ya desde la feria sureste, ya hay muchos que lo tienen ya. Todos los años que hemos venido nos han dado un carter para los dos, pero este año, mi niña, la democracia, como está Barcelona con tanta democracia, este año los pusieron aparte, hija, mi hijo allá y yo aquí. Estamos independientes, fuerte desgracia, hija, lo que hay que ver a esta altura. Santa Lucía despedió este fin de semana un evento de cine y que volvió a tener un final feliz. La proyección del palmarés de las obras ganadoras puso este viernes en el Teatro Municipal Víctor Jara el broche a la decimotercera muestra de cortometrajes San Rafael en Corto. Esta nueva entrega proyectó de forma gratuita un total de 126 cortometrajes de diferentes géneros y procedentes de 20 países y dos largometrajes, entre ellos el documental cinco cámaras rotas, ganadora en 2013 del Amy a la mejor película documental y nominada al mejor largometraje documental a los Oscars de ese año. Ponemos hoy el broche final a una semana repleta de cine, de solidaridad, de fotografía, de humanidad, de danza. Los que hayan pasado algún rato en este teatro estarán conmigo en que podemos resumirla como una semana llena de sentimientos. La última sesión de la muestra nos presentó una agenda intensa con una clase magistral de un director internacional para los centros de secundaria en la sala de proyecciones del Instituto Josefina de la Torre. La proyección de una selección de cortometrajes ganadores de la decimosexta muestra joven del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos. 30 minutos con el director en el que la Asociación Gran Angular, organizadora de la muestra, compartió su experiencia del rodaje 700 razones en Palestina, la actuación de una performance a cargo de la Escuela de Danza Inma Ramírez, la proyección de 700 razones en la gran pantalla del Teatro Víctor Jara y la proyección del citado palmarés oficial de esta edición, que cerró esta nueva edición del SREC. La Biblioteca Central de Vecindario acogió la semana pasada la presentación del nuevo libro de Santiago Sánchez Vega, Las locuras, de Matías. Recuerdo que cuando visité los campos de Castilla, fue en Albacete, iba acompañado de cursos y con mi mujer, que aún disfrutaba de buenísima salud. Y me llamó la atención por la soledad. Aquella ciudad, aquel pueblito, tan estirado, en una planicia, en una llanura infinita, yo decía, Dios mío, aquí reina la soledad. Y bueno, nació de ahí. Santiago Sánchez es natural de ingenio, pero afincado desde hace años en Sardina del Sur, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sus comienzos como maestro fueron en el antiguo seminario de Tafira y posteriormente fue pasando por otros centros como el Policarpo Báez en Sardina del Sur, el IES Vecindario y el Centro de Adultos como profesor de acceso a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El autor del libro estuvo muy bien acompañado en la presentación, inclusive de sus propios nietos, que ya tienen cosas que contar y mostrar de su abuelo. Se trata de una obra que ha sido escrita, ha sido gestada, ha sido editada, publicada en el municipio, en nuestro municipio. Eso nos tiene que llenar la alegría porque con este hecho conseguimos enriquecer nuestro patrimonio cultural. Este nuevo trabajo se une a otras obras de Santiago Sánchez como Jordi, Las Brujas de los Palomos, El Hombre y su relación con el más allá y Menchu, la india luchadora. Lo compartimos todo, para que se nos pase bien momentos. El cruce de Sardina echó ayer el cierre a sus fiestas populares. El sábado se celebró uno de sus actos más emblemáticos, la romería, que a pesar de ser una de las más jóvenes que se celebran en el municipio, ya se ha convertido en un punto de referencia y encuentro cada mes de noviembre. Decenas de romeros y romeras volvieron a poner el punto tradicional y el aroma canario a las calles de este rincón de Santa Lucía, que vivió con intensidad y pasión estos festejos, que arrancaron el pasado día 3 con una vintena de actividades desarrolladas para todos los públicos.